Como estrellándose en la noche, dice No sabe complacente como lo haría yo Pero entre paciencia porque no es competencia Por eso remotidos Lo amor, lo es amor Lo que tú sientes Se llama insensión Una alusión Que me hace hacer cosas Y así funciona el corazón Te he vestido y en mis besos Pasé por tu colegio Y como ayer te fuiste Como no puede me alcanzar Te busqué, no tengo nada Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te he quedado mal Yo te he quedado en mi ansia 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 Y le di una palabra Un par de palabritas Que un duro me dio Te seguro y le llamaba Y tú no contestabas Luego me puse un fin Que no había conexión Mi única esperanza Es que hay que estar No puedo, tengo un novio Yo te he quedado en mi ansia Yo te he quedado en mi ansia Es amor Lo que tú sientes Se llama chunción Una ilusión En tu pensamiento Que me haces hermosa Si funciona el corazón ¡Misora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Están cansados!